... ... ... Sabíamos que estábamos en plena época de cosecha de marihuana en Paraguay. La doctora, que es la jueza federal de Paseo de los Libres, y el fiscal que nos acompañan, hemos planificado diferentes patrullas en lugares tácticos para poder justamente terminar con este resultado, la interceptación de un camión que estaba trasladando 8.500 kilos de marihuana desde Paraguay, el destino final era Chile, con escala y acopio en Mendoza, y obviamente que gracias a la investigación que ha hecho el fiscal y la jueza, hemos obtenido la documentación necesaria para sin ninguna duda poder desbaratar esta organización transnacional, como ya la jueza lo ha hecho en otras oportunidades. Este puesto no estaba ahí por una cuestión antojadiza, sino porque es un lugar en la ruta 14 donde no hay señal telefónica y sabemos que todos los vehículos que transportan drogas van con apoyo para poder avisarle al transportista de la droga que hay un control de gendarmería. Lo más llamativo era que este camión tenía toda la documentación falsificada, como que había pasado por una frontera que llevaba repuesto automotor, y además iba con unos precintos falsificados, ustedes saben que los precintos son elementos que se ponen cada vez que un camión atraviesa una frontera, eso indica que ha sido revisado por las autoridades aduaneras, y ese precinto no puede ser violado hasta que llega a destino. Entonces era tan preciso el precinto falsificado y la documentación, que gracias al fiscal y a la jueza que permitieron abrir, violar el precinto para ver lo que había en su interior, pudimos encontrar este cargamento. Es un cargamento récord por la cantidad y por el valor de la droga, ¿verdad? Es un cargamento récord por el valor, por la cantidad, estamos hablando que aquí en la Argentina estamos hablando entre 80 y 85 millones de pesos, y puesto en su destino final estamos hablando más de 250 millones de pesos.